cata en un minuto hoy disfrutamos de este vino se trata del viña bosquera de bodegas andrés morate que está una bodega en la zona de arganta en la denominación de vinos de madrid como podéis ver este vino blanco está elaborado con la variedad aire y la variedad moscatelle grado menudo hace que sea un vino muy interesante aromáticamente está perfecto tiene un toque floral un toque ligeramente tropical pero muy ligero sutil fresco dulce una glicerina que se pega al paladar y hace que esté ahí dando vueltas que te lo recuerde y te envuelva carnoso delicioso con una acidez muy bien integrada con sus 12 grados y medio hace que sea perfecto para cualquier tipo de maridaje lo ideal yo creo que este es un vino para un chateo para un cóctel en el que puedas ir picoteando y saltando de cualquier cosa ahora que también con un queso o con una lasaña divino